Más valen las alpargatas que llevan los milicianos, que los zapatos de charón que llevan capo de llano, capo de llano, hijo de puta Desde el primer momento vieron peligre a su vida, sabían que no había más, que no había otra salida que darse y era casi como un acto suicida, tenían que emprender el camino de su vida entraron los fascistas, tomaron la delantera, se echaron a la espalda por toda su vida entera cuando huyes de tu tierra sin saber lo que te espera, porque es un sin vivir lo que tienes aquí fuera bombas, metrallas, trincheras, más de una semana descalza por carretera poco a poco sintiendo como las piernas aflojan, deseando protección dentro de la zona roja de todas las maletas el camino te despoja, sin nada más que comer que esas cuatro o cinco hojas quedaron cinco mil sin nadie que las recoja, era población civil, mar y sangre ya les moja 15 veces más que en Guernica, ¿quién diría? Dime quién se acuerda de esta mala galmería solo tenemos la voz del que lo vio día a día, si no vive quien lo vio, yo le prestaré la mía llegaban los aviones antes que la luz del día, eso es lo que te despierta, el miedo es lo que te guía y aunque no pudieras más, no eras tú el que decidía, si el fascismo por ser libre, a ti a quien perseguía llegarán, arrasarán, resisten o pasarán, da igual lo que vivas tú, recuerdos silenciarán nos atacan con tropas de mil soldados, respondemos con la fuerza de todos los milicianos llegarán, arrasarán, no, no pasarán, da igual lo que vivas tú, recuerdos silenciarán nos invaden con sus tropas especiales, resistencia, brigada internacionales última salida, carretera hacia la muerte, no pueden descansar, solo maldicen su suerte hijo mío, ¿dónde estás? solamente quiero verte bombardean una vez más, descanso permanente niñas andan sin pausarse, niños andan ya sediento ancianas paran la cuneta, van doscientos padres nuestros mira el cielo entre las lágrimas, un sollozo y coja asientos, dice al niño sigue tú gastando su último aliento cuánta sabiduría perdida bajo el asfalto, cuántos futuros y caminos truncados en un asalto cuántas se refugiaron en cuevas tras el resalto, los nietos y las nietas no lo pasamos por alto ya estamos llegando, eso es Adra, ya se ve una esperanza para toda la que se mantenga en pie refugios antiaéreos no se esperan tras el frente, cómo vamos a olvidar todo lo que vivió esta gente no pudieron imaginar todo lo que se venía 40 años, dictadura, militares, policías Juan Carlos lo elegido al enano sucedería y se encargó de recordar que bien atado todo estaría llegaba un grupo grises antes que la luz del día, uno los que estaba allí luego te fusilaría y aunque fuera por pensar no eras tú el que decidía si el franquismo por ser libre Llegarán, arrasarán, resisten, no pasarán, da igual lo que vivas tú, recuerdos silenciarán nos atacan con tropas de mil soldados, respondemos con la fuerza de todos los milicianos Llegarán, arrasarán, no pasarán, da igual lo que vivas tú, recuerdos silenciarán nos invaden con sus tropas especiales, resistencia, brigada internacionales Si el enano se murió y lloraron su partida, toda la mierda que le pasa es poca pero merecida Si todavía en 80 años no lo hemos sacado de encima, ¿cómo no quieres que odie este estado genocida?